¿Qué tal mi gente? Hoy les traigo el tutorial de la canción Bebé Dame de Grupo Frontera con fuerza rígida, va a ser en acordeón de sol, tono de sol y no olviden suscribirse y prender la campanita para que lo notifique cuando suba un nuevo video ¡Vamos! Como les dije, es en acordeón de sol, tono de sol Ok mi gente, entonces vamos a empezar con la primera parte que suena así Ok, otra vez, empezamos haciendo esto Así, ok, lo van a hacer así Y luego otra vez aquí Eso sería Continuamos Y luego pisan estos dos juntos Ok, otra vez desde arriba sería Otra vez ahí Y luego así Ok, continuamos, serían estas pisadas aquí Ok, entonces después de la entrada Otra vez todo junto Continuamos con nuestra parte Ok, entonces de aquí le vamos a hacer rápido así Ok Y esto lo mantienen abajo todo el rato Otra vez Y se repite Y de aquí subimos a estos dos Otra vez, lento, todo junto Perdón, acá arriba Esto rápido sonaría Continuamos con la parte que le haces así Otra vez Otra vez Esto rápido sonaría Así Y continuamos Se repite esa parte Y es todo lo que hace En la canción casi no mete nada de adorno Simplemente va siguiendo las notas De la letra Si quieren saber las notas Es un círculo Simplemente se va repitiendo y repitiendo Las mismas notas Eso hoy empieza Toda la canción así va Toda la letra así va La melodía Después de De esa primera melodía que mete Simplemente repite La mitad Que sería esta parte Y es todo lo que hace En el final Igual Nomás que la continúa Haciéndola más delgadita acá Eso la pueden repetir así Desde Creo que es acá En el final Aquí Entonces nomás serían dos veces acá Otra vez Como si fuera a entrar a cantar Pero en vez de entrar a cantar otra vez Simplemente continúa lo mismo Pero acá más delgadito Y esto lo que lleva No lleva a final Simplemente va repitiendo eso Y repite la melodía otra vez Ahí el final lo pueden hacer Como ustedes gusten Ojalá les haya servido el tutorial Vigente Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.